Saludos a todos. Hoy vamos a realizar una ilustración muy sencilla que tiene ciertas reminiscencias de portadas de álbumes antiguos, por ejemplo, de álbumes clásicos del tipo de los Beatles o de cualquier otro tipo que se os pueda ocurrir, en los que se usaran, como digo, ilustraciones de un tipo muy característico. Vamos a ver cómo generarlas. Obviamente con Illustrator nos va a parecer o nos va a resultar mucho más fácil. Y vamos a empezar, como no, creando nuestro lienzo sobre el que vamos a trabajar. Nos vamos a ir a archivo. Antes de nada, fijaros, comentaros que obviamente habréis notado la diferencia en la interfaz del Illustrator que estamos usando. Realmente es porque es la versión ya CS6. Os recomendamos que vayáis migrando hacia esa versión. De todas maneras, la mayoría de las herramientas que tiene disponibles son muy parecidas. Como podéis fijaros, están en la misma posición. Y vamos a intentar utilizar en la mayoría de las ocasiones los mismos módulos y las mismas herramientas que podéis tener en Illustrator CS5, para que no tengáis problema, como no, a la hora de realizar los tutoriales. Y como digo, empezamos desde archivo nuevo. Vamos a crear un nuevo lienzo. Vamos a darle, por ejemplo, vamos a cambiar a pixel y vamos a utilizar una resolución de 600x400. Podríamos utilizar una más grande, pero principalmente porque tampoco nos vamos a complicar demasiado con medidas de este tipo de trabajos. Los que obviamente queráis hacer un proceso mucho más refinado, necesitaréis ver las medidas estándar que se utilizan. Pulsamos en OK y ahí tenemos nuestro entorno de trabajo. Obviamente deberíamos de generar varios. Como digo, no nos vamos a centrar en las medidas de este tipo de libretos, que puede ser, por ejemplo, para CD o para vinilo, sino principalmente en la ilustración en sí. Vamos a empezar para ello introduciendo desde las formas, como siempre, pulsando la tecla mayúscula y la tecla del lado izquierdo del teclado y dejándola pulsada. Pulsamos con el botón izquierdo el ratón y arrastramos. Vamos a crear un círculo de este estilo. Vamos a desactivar, en principio, el relleno. Vamos a dejar el trazo también oculto. Vamos a colocar un relleno de color rojo intenso. Vamos a ver cuál nos puede quedar mejor. Vamos a utilizar este. Vamos a añadir un nuevo punto de ancla. Pulsamos herramienta añadir punto de ancla. Lo colocamos en la parte superior. Vamos a pulsar sobre el ancla de la parte superior. Y como podéis ver, vamos a bajar, vamos a desbloquear ese ancla, convirtiéndolo en vértices. Y vamos a ajustar la forma. Realmente lo que necesitamos en este tipo de trabajo son formas simétricas. Así que vamos a trabajar sobre ambas zonas y luego realmente lo vamos a recortar. Vamos a pulsar nuevamente en ese convertir punto de ancla. Vamos a refinar un poco esta forma de aquí. Para ajustarse a lo que necesitamos. Como veis, en esta parte derecha no hay problema. Vamos a dejarla tal cual. Vamos a crear una nueva forma. En este caso, con la herramienta rectángulo. Vamos a definir una altura aproximadamente así. Pulsamos con el botón izquierdo del ratón y arrastramos. Vamos a dejar a la altura más o menos a la que va a estar. Herramienta añadir punto de ancla. Nuevamente vamos a colocar un punto en esta posición. Herramienta selección directa. Vamos a arrastrar aproximadamente hasta aquí. Vamos a añadir otro nuevo punto de ancla. Y este vamos a pulsar en convertir punto de ancla seleccionados en suavizados. Volvemos a la herramienta de selección directa. Y vamos a curvar un poco este elemento. Vamos a dejarlo más o menos así. Y vamos a reducir el grosor de esta zona de la izquierda. Y vamos a añadir otra nueva forma. En concreto otra nueva elipse. Vamos a pulsar y generar una elipse de este tamaño. Vamos a pulsar herramienta de selección. Pulsamos y rotamos ligeramente, no demasiado. Vamos a añadir otro rectángulo. Pulsamos y arrastramos. Ahora lo ajustaremos un poco hacia arriba. Más o menos así está bien. Seleccionamos esa forma y para colocarla detrás de esa circunferencia o de esa elipse pulsamos la combinación de teclas control 9. Se supone que ya debería de estar detrás. Vamos a seleccionar la elipse y vamos a colocarle un trazo blanco. Así está bien. Seleccionamos nuevamente el rectángulo. Vamos a darle un pequeño toque de redondez. En concreto vamos a hacerlo directamente con la herramienta de selección directa. Valga la redundancia. Pulsamos en convertir punto de ancla en suavizados. Vamos a dejarlo tal cual. Vamos a añadirle un color un poco más acorde a lo que necesitamos. Vamos a darle un ligero tono dorado que luego utilizaremos en algún elemento más. Así está bien. Y para decorarlo vamos a utilizar la herramienta segmento de línea. Muy sencillito. Vamos a dejar de todas maneras apartado esa elipse. Y vamos a ir con la herramienta línea como digo trazando varias líneas. Tampoco hace falta que sean demasiado exactas. Vamos a seleccionar todos los elementos. Y desde la ventana busca trazos lo que vamos a hacer es dividir. Fijaros que desaparecen diversos elementos de esas líneas. Vamos a hacer antes un deshacer. Vamos a darle un poco más de grosor para que luego se note en un pelín más. Quizá no tanto. Vamos a dejar más o menos tres puntos. Seleccionamos. Vamos a hacer ese dividir. Realmente seguimos teniendo esas líneas. Y fijaros que lo que vamos a hacer es seleccionar la forma y colocarle un trazo blanco. Así está bien. Posicionamos ya la elipse correctamente. Vamos a llevárnosla hacia arriba con control cero. Con la combinación de teclas control y cero. Vamos a hacer un objeto agrupar. Nos llevamos ese grupo más o menos a esta posición. Y vamos a añadir una combinación de formas. En concreto una alipse pulsamos y mantenemos pulsada la tecla mayúscula del lado izquierdo del teclado. Vamos a ponerla más o menos de este tamaño. Vamos a asignarle, fijaros, el color que estábamos utilizando. Por ejemplo podemos utilizar, podemos usar la herramienta cuenta gotas. Como podéis ver, vamos a colocarlo en esta posición. Vamos a desactivar el trazo. Y vamos a hacer control c, control v. Para ir colocando duplicados que vamos a posicionar. Podríamos haberlo hecho directamente con una fusión, como hemos visto en otros capítulos. Pero para tampoco complicarnos demasiado. Lo que vamos a hacer a continuación es darle un poco de forma a este final. Vamos a ajustarlo un pelín, como veis. Vamos a añadir una elipse a la que también vamos a dar un poco de forma. Realmente vamos a construirla fuera de ese bloque. Vamos a pulsar el botón izquierdo. Vamos a arrastrar para dejar una forma más o menos con este aspecto. Primero, herramienta añadir punto de ancla. Como podéis ver, vamos a colocar más o menos dos aquí. Vamos a colocar otros tres aquí. Luego veremos si hace falta alguno más. Vamos a irnos a esa herramienta de selección directa. Y vamos a ir dando forma. Primero seleccionamos todos y arrastramos hacia arriba para que nos ofrezca esa forma general. Y ahora vamos a ir arrastrando y desplazando, como veis, esos manejadores para ir obteniendo la silueta deseada. Vamos a colocar un poco por aquí. Realmente esto necesitaría un poco más de trabajo, pero bueno, lo vamos a hacer un poco más rápidamente. Yo espero que me perdonéis que la silueta al final no acabe demasiado bien. Vamos a dejarla más o menos así. Vamos a añadir otra elipse en el centro. En este caso, pulsando y manteniendo pulsada la tecla mayúscula del lado izquierdo del teclado. Vamos a pulsar y arrastrar. Soltamos y colocamos esa nueva forma. Vamos a ajustar un poco su tamaño manteniendo pulsada la tecla mayúscula y la tecla AL del lado izquierdo. Al mismo tiempo que arrastramos desde una de las esquinas. Y para hacerlo rápido lo que vamos a hacer es rellenar de color negro esa forma. Y vamos a darle un trazo blanco. Vamos a dejarla más o menos así. Vamos a colocar un nuevo rectángulo aquí en la zona inferior. Vamos a darle un color blanco. Vamos a añadir también una elipse para ofrecer un pelín más de detalle. Realmente luego, como hemos visto en otros tutoriales, la cuestión reside en añadir más detalle al final en los elementos. Nosotros no añadimos demasiado por el tema de la duración, pero vosotros podéis luego colocar todos los pequeños detalles y añadidos que se os ocurran. Vamos a colocar con las flechas del teclado esa nueva forma. En este caso voy a darle un color un pelín más oscuro a ese relleno. Solamente un pelín. También voy a colocarle un trazado un pelín más oscuro. Y voy a llevar esta forma seleccionada y pulsando la combinación de teclas CTRL-0 a la parte superior. Como veis, así tengo un pequeño efecto de sombreado en esa zona. Vamos a hacer un pelín más pequeña esta forma de aquí. Esa circunferencia. Un pelín más. Vamos a dejarla así. A esta silueta vamos a añadirle un trazado blanco para que luego se separe de la definición principal. Vamos a hacer un objeto agrupar. Vamos a colocar en el centro. Debemos de tener en cuenta que luego va a quedar una pequeña separación. Vamos a llevarlo un poco más hacia la derecha. Con ese teclado. Y vamos a pulsar CTRL-0. La combinación de teclas CTRL-0 para colocar esa silueta. Perdón, CTRL-9 para colocar esa silueta detrás de esas formas. Vamos a eliminar esta de aquí. Y vamos a pulsar nuevamente CTRL-0 para traerla al frente, aunque se coma un trozo. Vamos a bajarla así un poco mejor. Vamos a reposicionar. Un pelín más hacia arriba. Y así está bien. Y a continuación vamos a colocar algún añadido más. Por ejemplo, también para dar detalle con la herramienta elipse en esta zona de aquí. Mantenemos pulsada la tecla mayúscula del teclado. Arrastramos y soltamos. Como veis tiene el color que necesitábamos. Pulsamos CTRL-9 para llevarla hacia atrás del todo. Vamos a colocar otra nueva. En este caso de color rojo. Vamos a mantener pulsada esa tecla mayúscula del lado izquierdo del teclado. La colocamos, por ejemplo, en esta posición. Vamos a darle, como digo, el mismo color rojo que estamos utilizando. Nos la llevamos hacia atrás con CTRL-9. Concretamente detrás de esa forma amarilla. Y ya para terminar, para ir completando el diseño, lo que vamos a hacer es colocar el mástil de nuestra guitarra con un rectángulo. Vamos a darle esta forma. Vamos a ponerle de relleno un color blanco. Vamos a ajustar las anclas en la zona superior para estrecharla ligeramente. Seleccionamos y con la tecla ALT y la tecla mayúscula pulsamos y arrastramos para ajustar su tamaño. Más o menos vamos a probar así. Vamos a colocarlo en la parte superior. De ese círculo. Más o menos así está bien. Vamos a reposicionar el corazón para que encaje. Y vamos a añadir alguna forma más. En concreto voy a terminar de decorar y lo pasaremos de una forma más rápida para que tampoco nos liemos mucho. Para que la duración no sea muy elevada. Y en cuanto lo tengamos un poco más terminado volvemos y explicamos el último paso. ¡Gracias! 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 aquí vamos a hacer una ligera pausa para que veáis que vamos a usar desde la biblioteca de símbolos el paquete de vectores florales que posiblemente no lo veáis pero está aquí un poco más abajo fijaros que nos ofrecen varias opciones para añadir en nuestros diseños en concreto vamos a usar cualquiera de ellos, arrastramos y colocamos vamos a ajustar el tamaño más o menos así está bien, además cuadra bastante con el diseño original básicamente por esas circunferencias que predominan como veis en todo el diseño y para editarlo pulsamos dos veces, pulsamos en ok y modificamos el color de relleno pulsamos dos veces para salir nuevamente y ahí lo tenemos ya colocado y vamos a terminar ya añadiendo alguna elipse más en esta zona de aquí vamos a ocultar vamos a usar un color mucho más suave vamos a cerrar estos dos paneles control c, control v ajustamos la escala de esta nueva forma seleccionamos todas esas formas de la izquierda incluidos los botones para hacer una selección adicional podemos dejar pulsada la tecla mayúscula el lado izquierdo del teclado y nos vamos como no a objeto transformar reflejo que ya hemos visto en otras ocasiones pulsamos en previsualizar para ver lo que vamos a obtener realmente lo que necesitamos en este caso es una copia así que lo que podemos hacer es pulsar sobre copiar y desplazar esos nuevos elementos obtenidos vamos a colocarlos un poco mejor con las flechas del teclado pulsamos la combinación de teclas control 9 para llevárnoslos hacia atrás volvemos ajustar vamos a hacer un objeto agrupar por si tenemos que ajustar un pelín más en principio así está bien y yo en concreto quizá modificaría un poco el diseño de el vector floral vamos a hacer también un duplicado de estas formas de aquí podemos hacer también combinación de teclas control C control V objeto transformar reflejo nuevamente en vertical ahora no hace falta que pulsemos copiar ya que lo estamos haciendo sobre esa copia y ahí lo tenemos colocados y solamente nos quedaría seleccionar todo el conjunto ajustar el tamaño general para encajar el resto de elementos como digo yo después de todas maneras cuando finalice voy a añadir otro tipo de diseño floral que me gusta un poco más y algún detalle adicional y como digo en esta zona inferior posicionaríamos el texto que también voy a colocar después con un par de líneas de definición por ejemplo más o menos así podemos mantener respetar esa horizontalidad manteniendo pulsada la tecla mayúscula a medida que vamos arrastrando como ya hemos visto en otros tutoriales vamos a colocarle un trazo y un poco más de grosor más o menos un pelín menos vamos a ponerle un grosor de uno es mejor y como digo aquí voy a añadir luego el texto de la portada de nuestro álbum y ahí lo tenéis como veis muy sencillito esto es todo por hoy saludos a todos y hasta la próxima gracias